Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vórtice Deportivo aquí, obviamente, ¿en dónde? En Vorterix Bahía 99.1 para darte toda la información del deporte local, nacional e internacional de todo lo que ha sucedido el fin de semana y obviamente lo que se vendrá en la semana Julián Disconti hasta las 8 en la conducción del otro lado el señor Rafael Redondo en audio y el estimado Facundo Lupari y a mi lado mi compañero y amigo Julián Oventa ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás Juli? ¿Todo bien? ¿Entero hoy? Hoy entero, mejor que nunca Estamos de bien Le pido perdón a la gente si le molesta el gorrito pero créanme que les estoy haciendo un favor porque la verdad que el pelo que tengo hoy no es para mostrarlo No, no, déjalo, 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 es otra onda vos sabés que yo con el gorro tengo algo particular ¿Qué pasa? Me gustan, como quedan, están buenos pero no, no, es como que no venimos a usarlo así que si el que tenemos enfrente quiere regalar uno bienvenido sería tantas cosas prometió que iba a regalar y nunca lo hizo Gastón Acosta lo conocen del mediodía del Newstrix en realidad escuchan a su compañero Gonzalo pero no importa lo presentamos igual para hablar de los Juegos Olímpicos y ya vamos a explicar un poquito por qué lo tenemos sentado enfrente ¿Cómo andás querido? ¿Bien? ¿Qué tal Chili? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Es raro estar de este lado Sí, ¿no? Me pasa lo mismo Porque serruché medio piso y no llegué a serruchar todo para quedarme con el programa Claro No importa Te tocó estar de este lado Gracias por la invitación igual Sí, sí, sí Vas a quedar de ese igual Ah, bueno, bueno Ahora somos dos que vamos a poner Bien, por supuesto Creo, o no Sí, obvio No, no, no nos van a pisar tan fácil Le contamos a la gente Gastón va a viajar a Río Exacto No de vacaciones Ojalá Vas a ir a trabajar A trabajar Como voluntario Como voluntario Como voluntario Perfecto ¿Cómo arrancó? ¿Por qué? ¿Qué significa como experiencia, no? Todo esto que vas a vivir Lo que hablamos es un poco fuera del aire, básicamente Sí, obviamente Es impensado, primero que todo porque ni me lo imaginaba Estuve mi primer voluntariado en el 2011 con el Mundial de Vole que se jugó acá en Vallablanca Fue todo muy raro porque ni siquiera me interesaba No sé si me interesaba la parte de voluntariado pero creo que me servía para meterme en los medios Incluso como quedé en el Mundial de Vole ya fue medio raro porque habían pedido en el instituto donde yo estudiaba periodismo deportivo habían pedido periodistas no nos habían recomendado porque yo estaba en primer año recién de la carrera Claro Y habían recomendado gente de tercero Mandé un currículum porque me enteré lo mandé a la municipalidad y por suerte tuve la suerte, no sé cómo, de quedar y bueno, estuve ahí como traductor de conferencias de prensa y estuve escribiendo en inglés para la página de la Federación Internacional de Voley De ahí pasé al Rally Dakar que se corrió que pasó por acá por Vallablanca el primero de enero del 2012 también como voluntario y ya de a poco me fui enganchando y a través de la municipalidad me iban llamando para distintos eventos estuve en dos finales que se corrió aquí en Vallablanca y después estuve en el Mundial de Bochas del año 2013 también como voluntario y todo eso me ayudó un poco a esto al lugar donde me encuentro ahora porque llené un formulario web en el año 2014 cuando me enteré que buscaban voluntarios de todo el mundo para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y fue medio raro ni siquiera hablé con mi familia para comentarles lo que estaba por hacer y me encontré meses después con que me llegaban mails que estaban pasando etapas de selección en las que yo no participaba ni tenía que hacer nada simplemente con el formulario iba avanzando y después en agosto ya del 2015 tuve mi primera entrevista online con seis personas al azar de todo el mundo me tocó gente de Jamaica Estados Unidos Rusia había un popurrí de personas de todo el mundo y tuve mi primera entrevista online ahí y después en noviembre de 2015 me llegó la carta que finalmente había quedado seleccionado después bueno recibí el lugar y qué tarea voy a hacer después recibí días y horarios recibí para fijar una fecha porque como voluntario me dan un uniforme oficial de los Juegos Olímpicos y lo tengo que ir a retirar al igual que la acreditación y en el medio también bueno toda la locura de buscar alojamiento pasajes y todo para hacerlo porque primero era algo impensó después se fue haciendo realidad y lo empecé a tomar como algo serio qué es lo que te dan desde allá a vos te toman vas pasando bueno gastó una costa pasó esta etapa esta otra esta otra nosotros te proveemos de tal cosa y vos tenés que pagar el resto qué te dan ellos para que vos puedas ir a trabajar allá ellos allá me dan transporte público gratuito ya sea colectivo metro ferry lo que sea teleférico también me parece todo el transporte público gratis el tiempo que yo esté trabajando al igual que la ropa bueno que me dan y me van a dar comida también algunas viandas en el horario de trabajo todo el tiempo que esté trabajando yo voy todos los juegos voy del 2 al 23 y trabajo del 6 hasta el 14 es decir desde el 14 hasta el 23 estoy libre y desde el 2 hasta el 6 tengo todo lo previo ir a buscar uniforme tengo que hacer un entrenamiento cara a cara previo a mi tarea que me van a contar todo bien detallado cómo tengo que hacer y qué horario respetar así que esperando todo listo ahora o sea que no fue un proceso fácil uno ve y dice bueno se anotó quedó pero pasaron muchísimas instancias y además todo lo que tenés que hacer allá fue primero ya te digo yo ni lo pensaba había más de 300.000 personas anotadas para quedar como voluntarios seleccionaron 45.000 para los Juegos Olímpicos y estoy dentro de ese 45.000 y de ese 45.000 el 85% es gente de Brasil solo el 15% seleccionaron fuera de Brasil y nada era inimaginable yo realmente no lo pensaba creo que todo lo que hice antes como voluntario me ayudó para quedar ahí y eso es gran parte de que hoy esté en este momento la especialidad que te va a tocar nos habías dicho que era tiro exactamente disparo al blanco en el centro olímpico disparos en la zona de Deodoro hay cuatro zonas de los Juegos Olímpicos la barra de Tijuca que es la villa olímpica es donde bueno obviamente están todos los atletas viviendo las semanas de los Juegos Olímpicos y también están las cosas más importantes está natación básquet hay deportes muy importantes después está Copacabana que es todo lo relacionado con la playa ya sea vole y playa y surf y todas las cosas que se hacen ahí después está el Maracaná obviamente atletismo y fútbol ahí y después está Deodoro que es la zona a la que yo voy que hay bueno disparos como ya te decía y también hay equitación en rugby hockey BMX y otras actividades más y por más que tengas que cubrir Teo Blanco te puedes hacer un tiempito para los partidos de la selección o no te dan esa posibilidad algo algo estuve mirando ellos no me dan nada yo nada más puedo entrar con mi credencial al lugar a donde yo voy a trabajar tengo un código de barras en la credencial que ellos me la toman en el lugar donde entro y no puedo ir a otro lado porque mi día era típico argentino criollo me visto voluntario me mando a todos lados pero bueno no lo voy a poder hacer igualmente ya estuve viendo y ya saqué algunas entradas tengo para ir a ver a las leonas tengo para ir a ver al básquet de argentina y al fútbol ahí ya me pagué ya pagué ya pagué ya pagué esas tres entradas lo único que tengo planeado era ir a ver por ahora está bien perfecto ¿qué deporte te hubiera gustado? básquet básquet por lejos al margen alguna otra disciplina más olímpica en realidad me hubiese gustado mucho estar en tenis bastante me hubiese gustado estar en tenis en tenis de mesa también hubiese estado bastante lindo pero bueno yo lo que me tocaba iba a ir no importaba o sea es una experiencia que más allá de hagas lo que hagas es realmente único bueno de acá ¿cuántos ya te dejo ¿cuántos más van? ¿tres? somos 12 bahienses que hemos quedado somos cuatro periodistas hay un jugador de básquet yo conozco tres por eso te decía ahí está Facundo Watson que juega en Pacífico al básquet como base él quedó después somos tres periodistas aparte de mí Mauro Giovannini Romina Saldías y Martín Galvez y después hay otras personas más que también han quedado para los Juegos Olímpicos ¿cómo ves ya que estamos hablando de básquet ¿cómo ves a la selección en estos Juegos Olímpicos con la presencia de Manu? uff y se renuevan las expectativas obviamente que Delfino haya estado ahora en la preselección al igual que Manu Chapu el Luifa se reflota un poco todo lo que ha sido la generación dorada y lo que puede ser esta despedida mitad de la generación dorada mitad del recambio con Campas la probítola Nico Grusino en un gran nivel tiene muchos jugadores Garino también muy cerca de llegar a la NBA entonces es como que todo se reflota se suben las expectativas porque es la despedida y todo el mundo quiere que sea de la mejor manera por ahí incluso lo que hablamos en la previa recién entre los tres el buen nivel que está mostrando incluso en el sudamericano por más de haber quedado cuartos varios de esos jugadores jóvenes todos jóvenes se van a sumar a esa selección y el rodaje que te da a ver estará la de Manu de Luifa ahora de es el pleno recambio creo que es la manera más fácil de ver el recambio dentro de la selección argentina entre la generación dorada y lo que se viene porque en los torneos internacionales anteriores nada más estaba Nocioni y Escola en la generación dorada ahora se sumó Manu se sumó Delfino es como que hay una intención también por parte de los más grandes de dejar a Argentina bien parado para lo que va a ser este recambio y todo el peso que les va a venir a los jugadores que llegan porque Argentina viene de ser medalla de bronce medalla de oro cuartos en un juego olímpico que es algo que antes no había manera de que suceda entonces para liberar un poco las presiones también Lo que tuvo mucho tiempo antes para prepararse no recuerdo por ahí tanto entrenamiento que puedan prepararse en el sudamericano que tenga la Stankovic por más que de ahí creo que va Luca Vildosa nada más de los preseleccionados vuelve a entrenar los amistosos que van a ser en Tecnópolis lo que van a ser en Córdoba después tiene creo que tres amistosos más la gira por Estados Unidos todos juntos si tienen una buena preparatoria y falta un mes yo creo que no ha pasado que quede un mes de sobra en el medio y que puedan estar todos y todos los de la NBA también si 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 porque es mucho el 12 de julio recién viajan a Las Vegas para jugar dos veces con Nigeria exacto y una con Estados Unidos me habían comentado que Nigeria aparentemente por ahí se bajaba y quedaba un partido con Brasil es decir que serían tres rivales distintos después tienen Tecnópolis hay que ver el Super 4 de la caja con el repechaje olímpico además que enfrenta por ejemplo en estos amistosos a Nigeria que es rival de la fase de grupo de los Juegos Olímpicos entonces es una preparatoria más fina con muchas expectativas y con ganas de que le vaya a venir Sí, con Lituania y Australia que no tienen un mal nivel que miran una lista tienen varios de NBA ojalá ojalá que sea de la mejor forma y bueno decías que con tu familia habías hablado poco, mucho ahora ¿qué te dice? imagino que mamá el nene se va a Brasil cuídate el SICA mi papá por todo el lado con el celular mirá, mirá mi hijo se va a Brasil y bueno tranquilo pero no bien, bien siempre apoyándome desde el primer minuto que decidí estudiar periodismo deportivo y más ahora que por suerte están saliendo algunas cosas bien entonces obviamente primero cuando la primera vez que le dije a mi mamá che, me anoté en los Juegos Olímpicos hace un mes para quedar como voluntario me están llegando algunos mails primero fue ¿estás loco? ¿qué estás haciendo? el miedo el miedo de la madre por supuesto por supuesto encima que nunca me subí un avión así que es todo nuevo para mí sea lo que sea así que primero fue ¿estás loco? ¿qué te está pasando? después bueno ya lo fueron incorporando al igual que yo porque tampoco lo incorporaba en ese momento y bueno ahora es un apoyo y mucha expectativa de todos de mis amigos también de poder estar ahí corresponsal me imagino entre muchas cosas de acá en la radio de vórtice deportivo me estás tirando la presión al aire ya te lo tiro me imagino que sí decide mi manager Rafa Redondo que está en los controles del otro lado él decide ¿cuánta influencia puedo llegar a tener como corresponsal o no en la radio? él lo decide lo decide Rafa hablalo con él girauro o nada lo dejamos afuera no, no, Rafa Rafa él el operador muy bien bueno pregúntame si en realidad vive con vos casi por eso mientras no me diga bueno vas a salir 24 horas bueno tranquilo y Fosiano que queda acá solo y Fosiano se va a hacer un pollo al disco todos los días saca el aire nada se va a arreglar si a Gonza le sobra el talento para poder hacerlo solo si son 20 días nada más después voy a volver y no sé le daremos vacaciones a Gonza algo vamos a hacer por supuesto te va a pasar factura si y voy a traer factura seguro me va a hacer traer factura ¿necesitas pasaporte? no, no no con el DNI exactamente dentro del Mercosur y al ser un país dimitrofe tengo que puedo viajar con el DNI así que fue un trámite menos para esta preparatoria si y como se negocia lo más difícil creo que para la gran cantidad de gente y por ahí para nosotros que somos más jóvenes el tema de la ansiedad porque yo te veo contar los días y seguramente los chicos y todos estaríamos igual vas a ir a e intento contenerme no miré nada no miro absolutamente ningún problema ningún programa de televisión relacionado con Río de Janeiro el de Bonadeo en Tess Sport en DirecTV Sport en ESPN no miro nada porque realmente las pocas veces que lo miré después no podía dormir eran las 3 de la mañana las 3 de la mañana y tenía los ojos así diciendo que pase el tiempo entonces no no miro absolutamente nada si me entero a las cosas que te vas enterando en las redes sociales de manera inevitable o alguna noticia trascendental para los Juegos Olímpicos como por ejemplo ahora la lesión de Bolt que está en duda su participación o la clasificación de Michael Fels para poder estar en los Juegos Olímpicos pero a no ser que sea algo así trascendental o algo que miro por error o me entero a través de las redes sociales nada intento no consumir nada porque si no es difícil ¿cuántos días te quedan ahora? y ahora faltan 32 para el inicio incluso tengo hasta un grupo de WhatsApp que van todos los días bajando un día quedan 32 para los Juegos Olímpicos yo me voy el 2 así que ya queda menos de un mes para mí 7 horas y ya sí es así y yo creo que el 29 de julio ya voy a estar sin dormir a partir de ahí café y hasta que me vaya sí no es que la ansiedad es inmanejable yo intento no leer nada si puedo evitar todo lo que puedo evitar mejor es inmanejable Che Gasti recién hablábamos un poquito de la vuelta de Manu de Lancha Delfino ¿cómo tomaste la decisión de Prigioni de no participar? yo creo que Prigioni se dio cuenta de sinceramente que si iba a la selección iba a ser el tercer base o sea claramente no iba a ser el tercer base es su experiencia sus últimas temporadas en la NBA llegando tan tarde y demostrando que todavía es un jugador con muchos recursos y mucho tiempo todavía por jugar todavía tiene tiempo de carrera creo que se dio cuenta él solo más allá de toda la experiencia que podía llegar a darle al equipo que hubiese sido mucha hubiese sido un salto de calidad incluso dentro del plantel creo que él se dio cuenta que Campasso está en un gran momento y necesita crecer y la selección es lo ideal lo está haciendo bien en España la Proítola también está haciendo las cosas bien en España y creo que él también pensaba la llegada de Nico Ricciotti a la selección iban a ser tres bases y ya iba a estar un poco ocupada la posición también está Luca Bildosa y creo que Prigioni se dio cuenta que con Escola Delfino Nocioni y Manu no necesitaba estar él para brindarle experiencia al equipo e intentó dejarle algo de lugar a los jugadores que vienen para mí con lo complicado que es también vos como un tipo de experiencia de NBA dejar ese lugar que muchas veces lo hemos visto en el fútbol profesional loco es retirate hay jugadores que no pueden más Frigioni si puede pero el mismo como que dijo bueno él siempre fue cerebral dentro de la cancha creo que fue cerebral fuera de la cancha esta vez si lo decía Bruno Altieri hace un par de lunes que como dice Gastón se dio cuenta que era hora de darle la oportunidad a los más jóvenes y que son el futuro de la selección si si obvio bueno si estás en morterixbahía.com estamos mostrando algunas de las jugadas de lo que puede llegar a ser el pase al equipo del año algunos ya dicen que es el Dream Team lo de Kevin Durán a Golden si tremendo bueno ahora estamos viendo ese partido de Frigioni si alguien lo está viendo por internet frente a Miami Heat tuvo no sé si 8 robos habían sido en pocos muy pocos minutos dentro de cancha marcó un récord en la historia de la NBA Pablo Frigioni con esos robos que tuvo en ese partido y por eso demuestra que a su edad todavía tiene mucho por dar si si pasando a lo que esa NBA coincidís con que algunos dicen que el equipo del año el Dream Team el próximo imbatible puede ser Golden y con la llegada de Kevin Durán es difícil decir que no yo igualmente quiero que pase el tiempo quiero que arranque la NBA y ver después de 10 partidos de 15-20 porque la NBA es realmente larga que sucede con Golden State para mi le puede llegar a jugar en contra en algún punto si no lo si no reparten bien los momentos porque es un equipo que tiene muchas figuras y reparte el protagonismo partido a partido minuto a minuto creo que ahora con otra figura más y como es Kevin Durán que ha sido MVP incluso en algunas ocasiones Steve Kerr tiene que ser muy pero muy fino para repartir los momentos de cada jugador para ver cuando uno tiene que tomar protagonismo y cuando el otro porque son muchas figuras y pueden llegar a pisarse dentro del campo les ha pasado jugando con Green abierto con Clay Thompson con Stephen Curry creo que tienen que tener mucho cuidado ahora con Kevin Durán ver cómo van a ser obviamente si vos tenés todos esos monstruos y le pasó a los Lakers si no me acuerdo mal a los Lakers con Howard claro hoy Brian en aquel equipo que tenía un equipazo y terminó en la nada por esto que decís vos si vos te pisás tenés que tener bien en claro y en la cabeza de cada jugador y del director técnico cuál es el rol de cada uno dentro del equipo porque si no si te pisás no vas a ningún lado si va en la personalidad de cada uno el problema es ese Kevin Durán es un jugador que viene de tomar decisiones de ser protagonista va a jugar con Curry que es un jugador que toma decisiones es protagonista y con Clay Thompson que callado cuando Curry se sienta toma decisiones y es protagonista y ahí va a estar el técnico a ver en el orden de prioridades si lo baja o si Durán porque tenés a Durán tenés a Thompson y a Curry faltan 10 segundos para que termine el partido y Golden State pierde por 2 ¿quién la tira? si, si, no tenés que ver en el momento quién la tira porque los 3 van a estar en cancha Green va a estar en cancha hay que ver quién la agarra y quién la tira a último sí, sí, sí sí, sin duda bueno, Manu un año más un año más un año más de Manu gran noticia se tomó un tiempito gran noticia como ya lo ha hecho para algunas cosas a mí por lo menos me pone contento me habían encendido las alarmas cuando desistió de usar la opción de jugador para San Antonio y había quedado como agente libre dije bueno capaz que no pero bueno gracias a Dios pasaron la semana el tipo está cómodo tiene tiene por dar y él se da cuenta eso es lo bueno que el jugador se dé cuenta si todavía tiene por dar o no bueno, le suman a Gasol exacto le suman a Gasol no va a continuar bueno, al parecer si firmaba Gasol no iba a continuar Tim Duncan en el equipo iba a decir retirarse Wens también me parece exactamente no va a continuar Boris Diaw seguramente en el equipo lo van a dejar para algún tipo de negociación así que hay que ver cómo se rearma San Antonio para mantener esa química que ha logrado en estos últimos años con la llegada de Aldrich siendo un jugador determinante hay que ver cuál va a ser el armado del equipo y hay que ver también al resto cómo va a estar parado dentro del NBA sí, sí, sí y lo importante que va a ser creo para Lebron por ejemplo que le armen un equipo para combatir a Gold sí, por supuesto en las finales porque en la NBA se ha dado esto en los últimos años en un lado está Cleveland Cavaliers solito y por el otro lado se arrancan la cabeza entre San Antonio Golden State y Oklahoma a ver quién llega a las finales de la NBA como ha pasado esta temporada exactamente exactamente sí y bueno los Clippers que cuando aceleran aceleran bien entonces la conferencia oeste ha ganado mucho potencial en los últimos años y como que del otro lado Lebron en Cleveland o en Miami Heat más tranquilo va avanzando Irving ahora sí le llegan a traer a Wade que se conocen de maravilla sería una locura una locura hoy leía Lebron también habían sondeado de Clippers son un montón los nombres que se dicen que van a llegar que no después de ahí a que se concreten falta es otra cosa los nombres realmente dan miedo así que bueno desde ya nos vamos a hablar seguido esperemos que te vaya de lo mejor anda practicando igual bueno Rafa ya sabés tenés mi número de teléfono vos lo decidís así que cualquier cosa avisás y me llaman vía Skype vía Skype lo que se pueda palomo mensajera mientras que no sea un Zika no 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 por favor después lo que venga no pasa nada te quedás un rato más me quedo me quedo ah yo sé vos si te toca a vos y hacerlo de nuevo porque realmente ah yo si yo me encargo se encarga mi compañero bueno bien 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 faltan las facturas que ahora vas a ir a comprar Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1